¡Cuenta conmigo, Perú! ¡Cuenta conmigo! Señor General, vamos a ver, es usted, integrante de un ejército que todos los peruanos, hemos nacido en esta hermosa tierra, nuestro amado país, generamos, honramos, con valores de todos los neces y todos los héroes que guían nuestra memoria y que hacen ver que este país tiene un gran futuro para poder hacer lo que fue, en la época del náhuatl suyo, en la época del rey gasto, y que será en la futura, en la evolución de las naciones, un país grande y favorable, porque hay hombres como usted que a partir de su uniforme lo iban con honor y con dignidad. En la eterna gratitud de haber nacido, sobre tu suelo, Perú, cuenta conmigo. Hago uso de la palabra para agradecer esta distinción que hace la Asociación Nacional de Magistrados y creo que este es el reconocimiento al trabajo realizado durante el fenómeno del Mino-Costero, en el cual acudimos en forma inmediata, solidaria, apoyar a la población damnificada en el norte, en el centro y en el sur del país. Y muchas gracias, señores magistrados, por este reconocimiento a nuestro ejército y nuestro ejército siempre estará al servicio de nuestra patria. ¿Las consideraciones que ha tenido en cuenta la magistratura para reconocer al ejército el día de hoy? En realidad, son muchas consideraciones las que pueden tenerse. El ejército peruano nuestro es un ejército heroico, tiene una doctrina que es la doctrina que dejó entregando su vida por nosotros don Francisco Bolognesi. Ese es el ejército que yo admiro, es el ejército que yo amo realmente porque es parte de mi patria. Es ese ejército que no se rindió jamás ni se rindirá jamás, aun cuando haya adversidad. Y estando yo en este cargo, no me puedo olvidar de que el ejército peruano es una institución venerable para la república. Esos militares, esos oficiales son los que necesita nuestro país para seguir creciendo, para seguir teniendo presencia en esta parte de América, en donde algún día volveremos a ser grandes como lo hemos sido en otra época. La Asociación Nacional de Magistrados del Perú ha querido condecorar a nuestro ejército en persona. Me he recibido esta comunicación como muestra de todo el trabajo que realizó nuestro ejército ante el fenómeno del Niño Costero. Un apoyo solidario a los damnificados, apoyando con todos nuestros medios logísticos, llevando ayuda humanitaria al norte, al centro y al sur del país. ¡Cuenta conmigo!